Bueno, mis hermanos, buenos días, bendiciones para todos en este viernes 15 de enero del año 2021. Vamos avanzando en este camino de preparación. Todo tiempo es un tiempo de nuevo en el cual Dios sigue lanzando sus piropos para acogernos, para darnos su amor. Pues lo propio de Dios, amar. Y nosotros debemos responder a este amor. Tenemos hoy el testimonio del Beato Luis Variara, este presbítero que sirvió a Cristo en los pobres, en los leprosos, que no le dio asco. Y que supo dar la vida, dar la vida. Démosle gracias por tantos hombres y mujeres, catequistas, padres de familia, sacerdotes, obispos, papas, que han estado allí, como decimos nosotros, al pie del cañón, sirviendo, amando, con iniciativas maravillosas, tantos laicos comprometidos. Gracias, Señor. Bueno, vamos con la palabra en este día. Dice la primera lectura tomada de la carta a los hebreos. Lo dice, a ver, hermanos, no sea que estando aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de ustedes crea haber perdido la oportunidad. Dice, todavía está la promesa de entrar en el descanso de Dios. Mientras vivimos, podemos entrar en el descanso de Dios, acoger esta promesa, hacer la vida en nuestra vida. Entonces, escuchemos el mensaje, adhirámonos al mensaje y respondamos al mensaje. En segundo lugar, dice, empeñémonos, por tanto, en entrar en aquel descanso, para que nadie caiga imitando aquella desobediencia. Dice, empeñémonos, es decir, pongamos diligencia, pongamos vigor, pongamos acción, determinación, para entrar en el descanso de Dios. El descanso de Dios es la salvación, que entremos allá. Como pusieron empeño estos hombres del Evangelio, empeño en acercarle a Jesús, aquel paralítico. Ese empeño los llevó a ser creativos, abrieron un boquete para descolgar por allí al enfermo, a fin de que quedara cerca de Jesús. Yo quiero preguntarte, ¿qué tanto hacemos para acercar los demás a Cristo? ¿Luchamos? ¿Perseveramos? ¿Somos celosos en la misión? ¿Tenemos criterio para decir, mira hijo, te amo, pero está sobrando mal? Te amo, pero esta vivencia que tienes en tu relación de noviazgo no es lícita. No te puedo tener en mi casa porque estás viviendo en adulterio. Por favor, corrígete. Te amo, pero te digo la verdad. Te transmito la palabra. Te transmito la doctrina. Para que vivas como tienes que vivir. Porque la meta es que tu hijo llegue a Cristo. No seas que por negligencia y por cansancio, tal vez, o un falso amor, no les advierta a tu hijo de la maldad. Hoy siento que hay muchos padres cómplices que para no perder el afecto de mi hijo y de mi hija, entonces no le digo nada. Y entonces decimos, no, es que yo lo acepto así como es. Claro, tú tienes que amarlo porque es tu hijo, pero no tienes que aceptar la maldad que puede haber en su corazón. Esa conducta desviada, ese temperamento, esa mentira, ese robo. Tienes que tú que decirle, mira hijo, te amo, tú eres mi hijo, pero no está bien que estés haciendo aquello. No está bien que tú estés a favor del aborto. No está bien. Porque si tú te acercas, la mente es que acerques a ese que está enfermo, paralizado. Tiene paralizada su mente, ¿no? Para comprender la verdad del Evangelio. Tiene paralizado eso. Porque fácilmente cambia, ¿no? Así que hay que tener criterio, mi hermano. Y eso, mi hermano y mi hermana, solo se aprende del Señor. Bendiciones, Señor, ven a darle a la familia la sabiduría para saber aconsejar, orientar, exhortar, reprender aquellas actitudes y comportamientos de los hijos o tal vez de su mismo cónyuge que no corresponde a la vivencia de la fe para que una buena palabra dicha a tiempo y con la caridad cristiana logre persuadir al otro para que cambie de conducta, para que mejore y sea realmente un hombre según el corazón de Dios. Ven, Señor, a bendecir a esas madres y a esos padres que deben ser exigentes con sus hijos. Darle la capacidad a los hijos del don de la escucha y la obediencia para entender los preceptos de Dios. Bendícelos abundantemente. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz, feliz viernes.